Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Ombliguito de semana, ya miércoles, qué rápido se va la vida, miren nada más. Aquí está Nora Favela, nuestra tanatóloga y nuestro abogado de superconfianza y cabecera, David Ruiz. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Vamos a darle hoy que mire que tenemos un tema bastante particular. Resulta que Manuel quiere nuestra ayuda porque dice que su mujer los abandonó a él y a su hijo hace seis meses y que ahora regresa para, según esto, buscar al niño y se lo quiere llevar. El niño tiene tres años y cuando ella abandonó tanto al niño como al marido, tenía dos años y medio. Algunas mujeres huyen de sus hogares buscando estabilidad emocional y también económica. Cuando un matrimonio no funciona, pues toman como este tipo de caminos. Pero le pregunto yo a usted, público, ¿es válido dejar a los hijos y no comunicarse con ellos en muchos meses y después aparecer como si nada y decir, pues ya llegué y pues qué crees, que vengo por mi hijo? Esta tarde el tema se trata de eso. Me dejó y ahora viene por mi hijo. Y es justamente lo que dice Manuel, que le parece injusto que Lucía, su expareja y madre de su hijo, los haya abandonado, que nunca se comunicó con ellos, ni siquiera para saber si estaban bien o si el bebé estaba, o sea, no sé, estaba bien cuidado, qué sé yo, sano, lo que fuera, ¿no? Y que ahora, después de así de la nada, reaparece después de seis meses para quitarle al niño y le asegura que no lo va a permitir. ¿Le parece si conocemos su historia? A ponerse cómodos, ¿eh? Comenzamos. Nunca la corrí de la casa. Seguramente ella se fue porque ya tenía otro. Lucía me abandonó con mi hijo y ahora regresa como si nada. Eso jamás se lo voy a perdonar. Mi hijo se queda conmigo. Ni ella ni nadie me lo va a quitar. Bienvenido, Manuel. Gracias por estar aquí. Nora Favela, nuestra tanatóloga, te la presento. Y David Ruiz, que es nuestro abogado. Los hemos invitado para ver qué es lo que podemos hacer respecto a tu situación, al bebé, a tantas cosas que han pasado en tu vida. Cuéntanos, ¿cuándo es que tú decides unirte a la madre de tu hijo? Lucía se llama, ¿no? Lucía, así es. Decido juntarme con ella. Tuvimos cinco años de noviazgo. Ok. ¿Cuántos años llevaban viviendo juntos? Fueron cinco años viviendo juntos. Ah, ok. Un año de noviazgo. ¿Estás nervioso? Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Todo fue muy bonito, muy hermoso. Ajá. Pero de la noche a la mañana empezó a cambiar ella. Ajá. Entonces, este... ¿Cómo la conociste? La conocí porque yo trabajo en una imprenta. Ok. Y al lado de mi trabajo hay una fonda, ahí es donde trabaja ella, es mesera. Ok. Y entonces, este... Ahí platicamos. Tú ibas a comer a la fonda. Iba a comer, pues, diario, diario, nuestra plática, pues, se convirtió en una buena amistad. Y de ahí, pues, yo me atreví a pedirle que fuera mi novia. Ok. Y fueron momentos agradables hasta... Hasta hace poco que te abandonó, o que los abandonó. ¿Qué fue lo que te unió o qué fue lo que te atrajo de Lucía? Porque sé que entre muchas pláticas que llegaron a sostener, Lucía te contaba de la triste infancia que vivió al lado de su mamá, de toda esta presión que su mamá ejercía en ella, que le ponía, le daba responsabilidades, pues, ya de una niña más grande, siendo apenas, o sea, una bebé, muy pequeñita, ¿no? Sí, ella tenía... Me contaba que tenía muchas responsabilidades de su casa. Prácticamente, pues, ella hacía todo, el quehacer, lavar, la ropa. Su mamá le encargaba quehaceres extras, ropa ajena, lavaba ropa ajena, planchar, todo eso. Entonces, yo la veía como que atrapada en una burbuja. Ok. Su mirada, no sé, muy triste. Pues, eso fue lo que me motivó a estar con ella y para que saliera adelante. Ojo con lo que te voy a preguntar. ¿Lástima o amor? ¿Se pueden confundir? Amor. O empatía, o... Compasión, puede ser. Amor. Amor. ¿Te enamoraste de Lucía? Perdidamente. ¿Qué te enamoró de Lucía? Su sonrisa, su voz, su mirada. Los momentos que pasaba con ella parecía que flotaba. Era muy... Sentía que el tiempo no transcurría. Ok. Y, obviamente, Lucía, supongo, se enamoró de ti. O... ¿Con quién vivía Lucía en ese momento? Con su madre. ¿Y seguía teniendo la presión por parte de su madre en casa? Sí. ¿Tú crees que ella se enamoró de ti? Pues, por lo menos, yo siento que ella me lo hizo creer. No, no, no. Pero una cosa es que te lo hagan creer, pero otra cosa es que tú de pronto en algunas reacciones puedas decir, ay, como que aquí yo no me siento correspondido o creo que no tenemos el mismo nivel de compromiso, pudiera ser. Al menos sentía que estábamos en la misma balanza. Ah, entonces estaba bien. ¿En qué momento viene el bebé? ¿Cómo se llama? Manolito. Manuel. ¿En qué momento ustedes deciden tener a Manuel o fue así como que sorpresa? Después de que le pedí que nos juntáramos, pues, decidimos tener ya una familia. Ok. Para, era lo que nos... O sea, fue una familia planeada, fue un bebé planeado. Sí, así es. ¿Y hasta cuándo crees tú que la relación iba bien o cuándo se desconectó todo? Cuando yo empecé a doblar turnos, porque, pues, la verdad ya no me alcanzaba. Ok. Un bebé genera más gastos en la casa. O sea, desde que ella estaba embarazada, tú comenzaste a trabajar un poquito de más. Sí. Porque ella ya no trabajaba. Así es. Ok. Ese fue el trato que ustedes hicieron. Así es. Entonces, ella me... Yo llegaba cansado y... Ella solamente se la pasaba en el celular, haciendo videos. O sea... ¿Videos? ¿De qué? Videos de TikToks y todo eso que hay en redes sociales. Pues, yo no estoy muy metido en todo eso, francamente. Yo, pues, me dediqué más al trabajo, casa, llegar a este... Porque, digamos, yo siempre llegaba y bañaba al niño. Digamos que esa era como mi tarea. Entonces, yo llegaba y el niño ya rosado. O sea, ya no le tenían la misma... Atención. Atención a cuando empezamos a formar esto. Comenzaron los roces, supongo. Así es. ¿Qué pasó cuando tú le comentas a Lucía que llegó el momento de pensar en que ella regrese a trabajar? Porque, obviamente, pues, no es lo mismo dos ingresos y, aunque dobles turno, a que dos personas se pongan también a hacer lo propio y, pues, puede entrar un poquito más de dinerito, ¿no? Pues, sí, pero ella lo entendió mal. No sé si yo no me expliqué bien o ella me entendió mal. ¿No le gustó o qué? No. Me dijo que era mi obligación. Yo le dije que, pues, francamente no me alcanzaba. Ajá. Porque rentábamos ya. Entonces ya prácticamente no me alcanzaba bien para cubrir todos los gastos totales de la casa. Ok. Ella me dijo que era mi obligación, parte de mi obligación solventar todos los gastos. Pues yo le digo como si somos pareja, hay que llevar una balanza para fortalecer esto. Claro. Pero tú se lo dijiste en un tono cordial o ya como que desesperado, te saliste de tus casillas. Pues había momentos de que, pues, sí, la verdad explotaba. Pero trataba de controlarme por mi pequeña, porque no quería que él viera, este, vernos pelear, que no se llevara... ¿Tú eres agresivo? ¿Te consideras una persona agresiva? Pues no tanto, no tanto así. ¿No llegaron ustedes a las manos ni a faltarse al respeto o a subir como que le tono, la agresividad? A subir un tono de voz y sí. Ajá. Pero nunca a pegarle o a aventarle cosas. ¿Faltarse al respeto ambos nunca? No. ¿De parte de ninguno de los dos? No. ¿Gritos tampoco? Gritos sí. Sí, ya fue con lo que explotó. ¿Con lo que explotó? Dime si es verdad o no, pero yo tengo el dato de que tú, cuando ella explotó y que salió corriendo de la casa y dejó al niño y, pues, o sea, yo no sé en qué cabeza cabe decir, pues, yo me puedo salir y dar la vuelta, correr alrededor del parque, qué sé yo. Tenemos muchas formas de reaccionar los seres humanos, pero me pareció como muy extraña la forma en cómo ella dice que reaccionó cuando tú le aventaste la comida caliente en la cara y que ella se fue hacia ti y te dijo, ahí está el niño, te haces cargo y nunca más volviste a saber de ella hasta después de seis meses. Sí, así es. ¿Así fue? ¿Tú le aventaste la comida caliente en la cara? Bueno, yo así, literal, no se la aventé, simplemente arrojé el plato a empujar. O sea, a ella no se lo aventaste. No, simplemente lo empujé. ¿Rechazaste los alimentos? Sí. ¿Y fue cuando ella decidió dejar al niño y salió corriendo de la casa? Sí, ahí fue cuando empezamos a subirnos de nivel, de tono. Ok. Entonces, ya fue de que, pues, ella no me dijo que ya se iba de la casa, pero, pues, pensé que era por el enojo, porque ya habíamos peleado, pero por el niño, pues, solucionábamos los problemas. Por el niño solucionaban los problemas. O sea, por ustedes no, por el niño. Para, pues, sí. No, tienes que ser sincero. O sea, yo te estoy haciendo muchos cuestionamientos porque, obviamente, tanto David como Nora están tomando nota y están haciendo, pues, sus conclusiones, sacando, vaya, sus propias conclusiones para saber cómo te podemos ayudar. Es muy importante que seas súper sincero para que, primero, entendamos cómo se dio la riña, por qué se suscitó el abandono y bajo qué condiciones, bajo qué términos, etcétera, ¿no? Y, de pronto, pues, ella aparece después de seis meses. ¿Y dónde apareció? Porque tú dejaste de vivir donde ustedes vivían porque, obviamente, te fuiste a vivir a la casa de tu mamá para que te echara la mano con el niño, ¿no? Porque, si no, ¿a quién cuida al niño? Pero, ¿cómo es que ella da contigo? O sea, ella sabía que tú te habías ido con tu mamá, tú le intentaste marcar a ella, ¿ella en algún momento te contactó o qué fue lo que sucedió? ¿Me lo cuentas después de la pausa comercial? Sí. Sí. Vamos a la pausa y, bueno, regresando también vamos a conocer a Lucía, la ex de Manuel, quien contó toda esta historia de que ella estaba cansada de tantas discusiones y que le aventaron la comida caliente en la cara y, pues, que ella simplemente no lo supo aguantar ni manejar. Y dijo, pues, antes de que vaya a mayores, yo me salgo de la casa. Sí, pero la quien le pregunta a público es, ¿se va de la casa y deja al niño? ¿Y seis meses? ¿Y así nada más me voy y desaparezco? ¿Usted cree que es correcto? Código QR. Voy y vengo después de la pausa comercial. No se vayan. No se vayan.